Un cordial saludo a toda la comunidad educativa del Instituto de Promoción Social de Urbalá. De parte de la agrupación Nuestra Herencia, un gran abrazo en este día tan especial, el Día del Idioma. La agrupación Nuestra Herencia ha sido una agrupación de más de 20 años de trayectoria musical en grandes escenarios de nuestro país y en varios escenarios internacionales en países como España, Francia, Portugal y México, siempre llevando nuestra bella música colombiana. Queremos agradecer al señor rector, al personal administrativo, al cuerpo docente y especialmente a los docentes del Área de Humanidades e Idiomas por su cordial invitación a esta celebración. El día de hoy vamos a interpretar dos obras musicales. La primera de ellas es un bolero del maestro Armando Manzanero, cantautor mexicano, que se titula Contigo Aprendí. En segunda instancia vamos a interpretar Un Mosaico Caribe. Es una obra instrumental que contiene tres canciones muy conocidas de esta zona de nuestro país. Esperamos disfruten esta intervención musical con la agrupación Nuestra Herencia. Contigo Aprendí. Contigo Aprendí. Que existen nuevas y mejores emociones. Contigo Aprendí. contigo Aprendí. A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprender que la semana tiene más de siete días A ser más dulces mis contadas alegrías A ser dichosos yo contigo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puedo un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Contigo aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser más dulces mis contadas alegrías A ser dichoso yo contigo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambió Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Contigo aprendí Las cosas buenas yo contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!